bueno vamos a seguir con los siguientes días de ciudad perdida preparados listos a plantar vamos estamos en ciudad perdida día 13 parte 3 vamos tenemos que aguantar tres manuelitas por esto son mis vamos con el arte vamos con el aguijón rojo vamos a vamos a ganar igual que más que colocar esto para acá vamos a ganar no puedo utilizar mi potenciadores ni un clientes así que bueno bueno todo lo que pasa acá le rebota lluvia de paracaídas miren lo que pasa veanlo por ustedes mismos vamos vamos no podemos perder claro que no vamos 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 estamos mamadísimos a ver que tenemos por acá ahí está bueno el aguijón rojo no sé si lo vamos a lograr señores vamos bueno al parecer sí sin potenciadores ni nutrientes ciudad perdida día 13 parte 3 completado aunque sí se activaron algunas cortadoras cortadoras de céspedes pero bueno tenemos para sumarle el nivel a que por cuatro de indurión y bueno nada más vamos 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 vamos